Bienvenidos a la nueva videoreceta de cocina compactora para el Rincón del Bienestar del programa Ciudades ante las drogas del Rincón de la Victoria Ahora que se acerca el verano, nos vamos a preparar con unas ricas bebidas fresquitas gazpacho y salmorejo ¡Comenzamos! Ingredientes para el gazpacho Un kilo de tomate Medio pepino Un pimiento Media cebolla mediana Aceite Vinagre Y sal Roceamos el tomate y lo ponemos en el vaso de la batidora Ya lo tenemos todo troceado, entonces añadimos la cebolla que ya la teníamos preparada previamente Ahora vamos a poner la sal El pepino pelado Cortado también en trozos pequeños Y por último añadimos el pimiento También limpio y troceado Ahora vamos a poner el vinagre Y el aceite Y por último añadiremos un vaso de agua Cerramos nuestra batidora Y ya podemos comenzar a triturar No he dicho las cantidades de aceite, vinagre y sal Porque podréis añadir las que más os gusten a vosotros Podéis empezar con una pequeña cantidad Y más adelante Ir modificándola Hasta que esté a vuestro gusto Aquí veis como se va triturando todo poquito a poco Si queréis evitar las peladuras de tomate Que veis por ahí Circulando Podríais pelar los tomates antes de echarlos en el vaso de la batidora Ahora vamos a probarlo para ver cómo está el aliño Así que lo vamos a corregir de sal Vinagre Y aceite Es mejor ir haciendo pequeñas correcciones en el sabor Y probarlo Que echar mucha cantidad de esos ingredientes Y que luego esté demasiado fuerte para nuestro gusto Ahora vamos a triturarlo un poco más Para que se termine de integrar los últimos ingredientes Como podéis ver Está ya muy finito Podemos servirlo justo después de terminarlo Pero yo os recomendaría que lo refrigeraréis durante un tiempo Es decir, que lo hagáis con tiempo de antelación Porque fresquito Porque fresquito va a saber mucho mejor La vamos a decorar con unas semillas de sésamo En esta ocasión son sésamo negro Y así va a destacar mucho más Y una gotita de aceite de oliva Finalmente le hemos puesto una rodajita con unas marcas de pepino Para darle un toquecito simpático Y ya tendríamos listo nuestro tazón de gazpacho Seguimos con la receta del salmorejo Necesitamos un kilo de tomate 70 gramos de pan duro Un ajo Aceite Vinagre Sal Necesitaremos para la decoración Taquitos de jamón Y huevos cocidos Troceamos los tomates Como en el gazpacho Quitándole, eso sí, el tallito Eso siempre hay que quitárselo Porque esa dureza Luego puede ser que no se triture bien Y no la encontremos dentro del salmorejo Pues ya tenemos todos nuestros tomates troceados Pues ya tenemos todos nuestros tomates troceados Ahora le vamos a añadir la sal El ajo En esta ocasión yo pongo una cabeza pequeñita de ajo fresco Porque es lo que tenía en casa Al aceite Y el vinagre Como he dicho en el gazpacho Mejor poner pequeñas cantidades al principio Y luego ir probando Y corrigiéndolas Para no excedernos en alguna de ellas Y que después esté demasiado fuerte Cerramos bien nuestra batidora Y comenzamos a triturar En esta ocasión Quizás le cueste un poquito más Comenzar a triturar los tomates Porque no le hemos añadido agua Y es que a mí me gusta que quede más Densito Así que no le añado líquido extra También dependerá De la cantidad de agua Que lleven nuestros tomates Ya los tenemos triturados Cuidado con los salpicones Y le vamos a añadir el pan duro Si está muy muy duro Podéis ponerlo en remojo Con el jugo de los tomates Un tiempo antes Así ayudaría a que se triture mejor Y luego no quede grumito También podréis ponerle pan fresco Si os entra un antojo muy fuerte Y seguimos triturando Como he dicho en el gazpacho Podéis pelar los tomates Si no queréis que se os quede Las peladuras por ahí repartidas Y luego evitad El típico desastre De la pielecilla en el diente Bueno, pues vamos a probarlo A ver qué tal está De aliño Y yo le voy a echar más sal Un poquito más de aceite Y de vinagre Y volvemos a mezclar bien Para que se integren Estas últimas incorporaciones Cuanto más rato dejéis Y la mezcla triturándose Más fina quedará al final Si lo dejáis demasiado poco Puede ser que el pan No se triture bien Y queden Grumitos por ahí perdidos Ya lo tenemos Ahora vamos a servir Un tazón Aquí veis como espeso Como de espeso No ha salido Si queréis más fino Pues tendría que estar Más tiempo batiendo Le damos unos pequeños giros Para que no se queden Las marcas de la caída Y le vamos a añadir La decoración Los taquitos de jamón Y el huevo duro Esto es lo más clásico Pero siempre podéis añadir Cualquier otra cosa Una rodaja de aguacate Unos trocitos de cherry Bueno pues ya tenemos aquí El resultado final Veis que es bastante más espeso Con un gazpacho Y bueno espero que os haya gustado Este par de recetas Tan fresquitas para el verano Y que nos veamos muy pronto En otras videorecetas Besos